Buena presentación realizó la categoría sub-7 del Club Deportivo BCA Fútbol Club en el desarrollo de la primera fecha de los torneos municipales organizados por Inderba. Los niños fueron los más felices en el inicio de esta competencia que busca que las futuras promesas del fútbol compartan durante cada fin de semana con menores de diferentes clubes del puerto petrolero. Nosotros hemos entrenado mucho hasta que lo podíamos y hasta que logramos jugar bien y tuvimos buen partido. El Club Deportivo BCA Fútbol Club realiza sus prácticas en la cancha de fútbol del Barrio Primero de Mayo los días lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la noche.